Autoridades federales hallaron en California un inmenso narcotúnel equipado con un sistema de rieles y electricidad que conecta México con Estados Unidos y donde había diversos tipos de drogas. Durante el procedimiento fueron arrestadas seis personas. El pasaje subterráneo de un tercio de milla de largo unía Tijuana con un almacén cerca de la frontera de Otayí-Mesa en San Diego. Anunciaron el lunes las autoridades federales citadas por el diario New York Post en la madrugada del martes 17 de mayo. El narcotúnel contaba con sistemas de ventilación y paredes resforzadas y posee 61 pies de profundidad y 4 pies de diámetro. Como parte de la redada se recuperaron 1.762 libras de cocaína, 164 libras de metanfetamina y 3.5 libras de heroína. Seis personas fueron arrestadas y acusadas de tráfico de cocaína y dos de esas seis también fueron acusadas de tráfico de metanfetamina y heroína, dijeron las autoridades, según el referido medio. Las autoridades acabaron descubriendo el narcotúnel después de detener a unos vehículos que vieron entrar y salir de una casa y del almacén. Durante esas paradas de tráfico se encontraron cajas de drogas, indicó la Fiscalía.